Este Barça no tiene los huevos que tenía cuando yo jugaba. Me falta un delantero más alto, más bueno, con más pelo, más sueco. Aquí nadie corre como un negro para cobrar como un blanco. Se nota que no está solátano. Pero la tocan de cojones. Sí, yo no soy muy contento.